Música Allá cerquita del cielo, gordadita de luceros, radiante, noble y bonita Vive la reina, la diosa, la dulce flor En los tiempos de mi infancia, allá en tu plaza Bolívar, jugaba y me divertía Y por tus calles paseaba con emoción Y en la Carlos J.B. yo poco a poco fui creciendo La maestra Alba Marina y Disney Díaz en mí Sembraron sabios consejos, Juan Luisa, Julieta Hernández, la señorita gentil Y cuanto quisiera Virgen de la Candelaria Ver tu feria ganadera y agrícola estar ahí O allá en la manga los campeones guariqueños Ver a milagros cameros su majestad sonreír Mi valle de la Pascua, la de las mujeres lindas Tierra de Zayda, Muica, Yanet, Mesa y Elsa Ruiz Sagrada tierra de don Luis Pérez Guevara Donde está sembrada el alma Y germino la esperanza del gran conseñor Chacín Mi valle de la Pascua todavía retumba el grito Él gritó viva la patria del valiente paladín Pedro Sarasa, 1814, se enfrentó a los españoles Aquí en valle de la Pascua su valor se hizo sentir flor del guarico gentil Mi valle de la Pascua Donde el volcón es vivir Mi valle de la Pascua Mi valle de la Pascua Mi valle de la Pascua el Señor se inspiró en ti Sagrada tierra, tierra bendita Mi valle de la Pascua Pido disculpas a todos los folcloristas vallepascuenses Que por la brevedad de esta canción no pude mencionar Le pido a Dios de todo corazón que los bendiga Por cultivar y defender nuestro sagrado folclor venezolano Maestro Benjamín Díaz Radiante son sus destellos Es un sol amaneciendo De la aurora la sonrisa Bella y altiva con ribetes de arrebol Escuela de folcloristas Una de Armando González Yoli Mari Peixi Núñez Palminio Hernández Óscar y Carlos Rondo El gran Salvador González El fiel Valerio Bolívar Tantos valores es una lista sin fin Gracias a Dios por la dicha De conocerte y cantarte Reina preciosa y de poderte escribir Y cuanto quisiera virgen de la Candelaria Ver tu feria ganadera y agrícola estará ahí Guaya en la manga los campeones Guariqueños Vera Milagros Camero su majestad sonreír Y Valle de la Pascua y en la Panoja de Oro Nos veremos para siempre para alegres compartir También me esperas en fechas del Canta Claro Para apoyar nuestros niños Que son nuestro semillero El futuro, el porvenir Mi Valle de la Pascua y en la Panaja de Oro Mi Valle de la Pascua cuna de grandes artistas Juan Subleda, Antonio Laya, Rafael Toro y Juan Pilín Claret Rodríguez, Héctor Luna y Rafael Flores Nesli, Regina y Juan Gómez Una lista tan enorme que en verdad no tiene fin Radiante, noble y gentil Mi Valle de la Pascua Mi Valle de la Pascua Mi Valle de la Pascua El Señor se inspiró en ti Sagrada tierra, tierra bendita Mi Valle de la Pascua Mi Valle de la Pascua